...la alargada del Mouras, a ver cómo viene la línea 2, se larga esta final, señores, ¡eh! ¡Bien perra hasta el Corvón! Picarlo por adelante con Hernández, sí, buen pique de Hernández, pero es cierto, Granja mantiene la cuerda y tal vez pueda mantener la condición de líder cuando piensen en el Corvón, Junior Solme por afuera, Carabajal va por afuera, se asomando, sentando en pleno Corvón, los Mouras delante, Granja, Hernández, Miral, Fanta por afuera, Miral, Fanta por afuera, Miral a que se manda Carabajal, da lo paso a Solme, el tercero quiere hacer segundo, el Fanta, terrible, va a golpear a Granja, puede ser primero, va primero, upa, le quedó tremendo el fino que se va, y se cruzan, y se al mundo esparramo, tremendo, boom, se golpearon, ahí está Carabón, esto se va a parar, sin ningún lugar a dudas, upa, tremendo, hasta una bola de fuego, bueno, sin naciones, de mucho grama, sin ninguna cola del auto, con Hernández lo mejor de todo, tremendo lo que pasó en el Corvón del Mouras, menos mal, menos mal que Hernández pudo salir, y todo nos pasa de un terrible susto, pero se produjo una carambola tremenda, pita de pelotón, después de que Carabajal había alargado de manera descomunal, mirá como le quedó el auto a Hernández, el auto del equipo de Burí, pero lo más importante de todo, la puerta está abierta, el piloto se fue, el auto hay que apagarlo, después ver cómo se lo puede salvar. Ya llegó el sistema de bomberos, rápidamente, esto es lo que estaban viendo en el momento, esto es en el momento, pero ya la tranquilidad se apoderó de todos, porque rápidamente bajó del auto Francisco Hernández, de esta manera se producía la alargada, Carabajal por momento parecía encerrado, y después cobra vida por afuera, lo pasa Solvi, supera otro auto, ya se pone segundo por afuera, y va a luchar la vanguardia, y se produce ese leve roce, leve, pero que lo da vuelta, y después este es el impacto. Tremendo el impacto que recibe de parte del auto Benico Morán, el auto del equipo de Sabino, y ahí se produce alguna fisura en la parte de las mangueras, algo pasó porque tomó fuego la cola del auto de Hernández, que queda allí, bueno, una situación de riesgo sin duda, se lo lleva literalmente puesto Nico Morán, y ahí se ve la situación, este es el momento de la alargada, Carabajal fue extraordinario en la partida, pero todo se frustró por el accidente, vamos a verlo, pero el llamado de Vox es obviamente, decide ir por afuera, obviamente que se forma la fila india, prefiere ir por afuera, y ahí empieza a ganar posiciones, y creo que... Ahí está Carabajal por afuera, mirá la que se mandó, fue de que vos te impresionaba la manera en que pasó, ¿no? Terrible, y creo que antes de que salga el pescar ya tiene la primera posición. Ahí está la situación de carrera a la alargada, donde Carabajal estuvo a punto de tomar la punta, pero no logró concretar el remate final de maniobra, de todas maneras a la alargada de Carabajal, porque es un incendio de la cola, menos mal que el auto de Fernández, de Hernández, perdón, el Ford del equipo del Gurí, el piloto bajó raudamente y no hubo más peligro. Y fíjate que se ve como que se forma rápidamente un reguero, como había primero combustible derramado y después toma fuego. Esto seguramente con alguna manguera que va hacia la bomba después del tanque. Fíjate que es un leve roce el que produce el trompo, claro, queda regalado. Y cuando quiera acelerar, el auto es impactado. Señores, en ese sector del circuito, a la salida del Curbón, se está trabajando en el rescate del auto siniestrado, el auto de Hernández, afortunadamente el piloto bajó sin consecuencias, lo hizo con una gran rapidez, lo que demuestra que la posibilidad de escapatoria para el piloto es lo suficientemente cómoda, como para, ante el más mínimo riesgo, te soltás los cinturones y afuera, ¿no? Sí, obviamente que hay que esperar unos segundos, no hay que soltarse tan rápido por las dudas que pueda venir otro golpe. Claro, bien dicho. Pero la verdad que sí, obviamente el golpe fue muy fuerte ya que el auto de Hernández como quedó parado en la pista y salimos a un promedio casi 150, 160 kilómetros por hora. Y además el fuego no envolvió el auto, que eso es importante, fue en la parte trasera y va tomando fuego hacia atrás y hasta el costado, o sea, en ningún momento envuelve el auto y rápidamente el piloto, ahí sacó el volante primero, abre la puerta y sale, sin mayores complicaciones.